Estoy feliz, viendo algo esto pa' que de ellos aprendí, y aprendí ya viví la vida y mi rumba para ti que te llega al alma, que de ellos aprendí quiero verlos más, verlos más, dentro de dos años me voy a... He tenido problemas de salud mental y lo más alarmante son los trastornos de ansiedad y de depresión que han aumentado un 47% en adolescentes en menos de 5 años no son solamente estadísticas, son vidas son chicos y chicas que en el momento más difícil de sus vidas se sienten sobrepasados, solos y a menudo incomprensibles este no es un problema exclusivo de la juventud en general, uno de cada 10 adultos en España sufre algún tipo de trastorno mental voy a ir al Ayuntamiento de Alemania y alzamos la voz para evitar que la salud mental es tan esencial como el aire que respiramos queremos hablar de la salud mental como un derecho fundamental que nos permita vivir con dignidad, contribuir a nuestra sociedad y tomar las riesgos de nuestra propia vida estamos viviendo tiempos difíciles tiempos donde la ansiedad y el estrés son compañeros de viaje demasiado frecuente no podemos seguir ignorando esta realidad por eso desde la Concepción de la Ciencia Social hemos diseñado opciones concretas no solamente palabras bonitas quiero hablarles del programa SACER que muchos de ustedes conocen y que nació en 2022 como respuesta a una realidad la inclusión no puede ser solo una palabra de moda en este programa acompañamos a personas de entre 18 y 65 años que se enfrentan a trastornos mentales guiándolas no solo en el autocuidado sino también en algo fundamental la reconquista de su vida trabajamos desde lo cotidiano, lo esencial ayudamos a las personas a reestructurar sus hábitos fortalecer sus relaciones en menjadi propósito hay talleres 5 personas que necesitan que saben que como estas si es que hace mucho aire podemos robarte verdad es para trabajo Hola Raúl, le podemos hacer una entrevista Queríamos saber a qué se dedica la organización Cuántos usuarios atendéis Estamos una empresa privada Estamos acreditados para hacer servicios sociales Y tenemos varios servicios Uno son las viviendas tuteladas Para personas con problemas de salud mental Y después tenemos esto Que es el asistente personal Que lo hicimos con la intención De aquellas personas que se emancipan Que el salto no sea un salto al vacío Sino que sea un salto con apoyo Por eso nosotros decimos que son Intentamos trabajar los proyectos de vida independientes Con personas dependientes Esa es un poco la idea También por otro lado También hacemos la atención domiciliaria A personas mayores Que son servicios diferentes Muchas gracias ¿Queréis hacer alguna pregunta? ¿Queréis alguna pregunta, chicas? Es que estamos justamente estudiando Para atención a personas dependientes Todo relacionado con la dependencia Vale, todo lo pide genial Muchas gracias Gracias No se me hagan un mensaje de apoyo A gente que lo está pasando mal ¿No? Porque nosotros somos un hospital de día Sí Para trabajar en la salud mental Ah, genial Y entonces pues A lo mejor un mensaje que le pueda alegrar el día a alguien ¿No? De apoyo Sí Pues para meterlo en esta cajita Vale Y que luego lo lean Y se sientan un poquito reconfortados Genial Gracias Mitos Qué chulo Actores Hacemos representaciones Representaciones El Santa Paz Y allí en la sede nuestra Ah, qué bien ¿Me coges un papelito para mí, Susi? Gracias, cariño ¿Me apuntas? Sí Hay que cibir, chicas Yo también quiero Yo ya he escrito por ahí también Es que quiero que salga todo Hola 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 Noemi, muy bien Yo he escrito ahí debajo de De luna Un poco de qué va la sensación ¿A qué os dedicáis? Sentir cómo nos sentimos a pensar Cómo nos sentimos Expresar cómo nos sentimos Cómo nos encontramos Poder manifestarnos Si nos encontramos bien Si nos encontramos mal Aprender sobre las distintas enfermedades mentales que hay Y sus síntomas También compartimos, ¿no? Entre unos y otros Pues qué síntomas tenemos Porque todos tenemos Sí, sí, todos tenemos algo Pues alguna dificultad, ¿no? Algún problema Y bueno, es un centro donde veo que cada uno puede ser como es Y que se dan herramientas, ¿no? Para aquellas personas que tienen alguna dificultad Pues que puedan encontrar herramientas Primero para reconocerlo, ¿no? Como se siente Y después, pues... Hacer su día a día Sí, hacer su día a día Y después también ya se trabaja en la última etapa Para la incorporación laboral Eso está muy bien Se les acompaña a los centros de empleo Se están allí para darles apoyo ¡Muah! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.